Digo, manura, es una banda, ¿cachai? Digo, manura, es una banda, ¿cachai? Me echan el mal porque ahora estoy bien Me quieren bajar porque saben bien que hablo No hay más drama y si la vivo flex Y a todos esos b**** le doy pa' Para que tenga guardizores, para que tenga guardizores Para esos perros si se comen Míreme, mamá, soy el hombre Para que tenga guardizores, para que tenga guardizores Para esos perros si se comen Míreme, mamá, soy el hombre